Amigos queridos de Ixtengua, Tlaxcala, les habla su amigo Marco Antonio Aguirre, la voz desde Saltillo, la rondalla, para invitarnos a la genial inauguración del DIF Municipal Atención al Adulto Mayor y otra serie de cosas benéficas que ha encabezado el incansable presidente municipal, amigo de ustedes y amigo mío, Miguel Ángel Caballero Yonca. Es el 20 de noviembre a las 7 de la tarde, se transmitirá por Facebook Live y redes sociales. Les espero con desde Saltillo, la rondalla.